La Policía Nacional capturó a un hombre, quien sería el responsable del homicidio de un campesino en días pasados en la vereda Arenillal del municipio de Sonzón. Los hechos ocurrieron el pasado mes de diciembre, donde un habitante de la vereda fue asesinado presuntamente por robarle dinero producto de la venta de café. Para el día 31 de diciembre logramos la captura por orden judicial de un ciudadano, el cual el día 9 de diciembre le propinó la muerte a otro en el sector de Arenillal, eso es corregimiento de los medios. De resaltar que la Policía Judicial hizo un excelente trabajo porque en cerca de 25 días logró sacar la orden de captura y gracias a los testimonios que nos brindaron los ciudadanos del sector, logramos concluir que este sujeto fue quien le propinó la muerte al otro. Según lo informan las autoridades policiales, las pruebas obtenidas contra el presunto homicida son lo suficientemente fuertes para demostrar el hecho delictivo. En el homicidio de este ciudadano de la vereda Arenillal nosotros encontramos elementos, materiales probatorios que gracias también a la información de la comunidad logramos identificar a quien pertenecía, hablamos con esa persona, esta persona nos dio indicios de quien se lo había prestado con anterioridad. En base a eso también tomamos unos testimonios de las personas que venían con el ciudadano que asesinaron en la escalera. Todos sus testimonios y todas esas entrevistas permitieron concluir y llegar a un ciudadano, el cual fue previamente puesto a disposición de la Fiscalía. Este ciudadano ya con estos materiales que encontramos y todos sus testimonios, como le indiqué anteriormente, fue presentado a la Fiscalía, él tendrá que comparecer, dar unas explicaciones, pero digamos que en materia de investigativa estos elementos nos permiten a nosotros inducir o establecer que fue el responsable de los hechos. Es una persona que vive en la vereda, era conocido de la persona que falleció, es más, ese día él subía con él en la escalera, los testimonios y las declaraciones nos permiten inferir eso. Él fue la última persona que tuvo contacto con la persona asesinada, entonces pues digamos que son elementos que nos permiten a nosotros llevar una investigación a buen término. Esto fue gracias más que todo a la comunidad que nos indicó y gracias también a nuestra Policía Judicial que demostró una eficacia y un compromiso para poder adelantar este esclarecimiento de este hecho delictivo. Las pruebas recolectadas y aportadas por la Policía Nacional se encuentran actualmente en manos de la Fiscalía para que esta entidad las lleve ante el juez durante el juicio.